Estoy a punto de emprender Un viaje con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida si era lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que mueré Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda roja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte No fue suficiente haberte amado tanto Por amarte el relleno, hermano Por amarte así Por amarte Y me quedo hablando sola Y hoy Ya no me puedo mentir Ahora entiendo bien Por que a tu lado nunca fui feliz Es que tu único amor Amor Era